Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, feliz domingo, espero que hayáis pasado un fin de semana fantástico, maravilloso, la semana santa, los que estéis de vacaciones, los que os hayáis trasladado ya, pues oye, maravilloso, aprovecharlo bien, descansar, olvidaros de todo, menos de Bitcoin, que os va a pagar las vacaciones, si Dios quiere. En fin, semana para decidirse, creo que empieza a llevar en cuanto a temporalidad ya un punto de inflexión y creo que esta semana debe de romper, o bien volver a intentar máximos, que creo que es lo que tiene pinta de momento de hacer, vamos a ver, o ir a tocar, a buscar, a volver a probar ese soporte para ver si es válido o qué, bien. Bien, bueno, decía Alfonso X el Sabio que los cántaros cuanto más vacíos, más ruido hacen, por eso os digo, no os preocupéis por lo que os diga la gente, normalmente el que menos gana es el que más ruido hace, es decir, bueno, eso yo creo que lo veis en los canales, pero también lo podéis ver en los comentarios, lo podéis ver en los comentarios que os hace la gente a vosotros, cuanto más así están, más ruido hacen, no hagas eso, hay que pedirlo, hay gente que evidentemente lo hace porque os quiere, porque os adora, por protegeros, esto es normal. Pero creo que empezáis ya a saber distinguir los que os quieren proteger de los que no os quieren tan bien, así que pasar olímpicamente, recordar lo que decía Alfonso X el Sabio, cuantos más vacíos están sus cántaros, y su cántaro, más ruido hace. Venga, jeje, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos una ballena de la ICO de Ethereum, del principio de los principios que despierta después de casi nueve años y mueve 2000 Ethereum. No es que los 2000 Ethereum sean muy llamativos, sean mucho dinero, 6 millones, no es una gran cantidad como para que llame la atención. Lo que sí llama la atención es alguien de una ICO que lleva dormido tanto tiempo y que de repente despierte. Eso sí, genera curiosidad. ¿Será Mercado OTC queriendo comprar Ethereum por lo que le va a venir? ¿O qué será que será? Veremos a ver, pero me parece que es bastante interesante. Bueno, en cuanto a las noticias noticiosas, así de momento seguimos con lo de la prohibición de las transacciones anónimas de la Unión Europea, que están prohibidas. Vale recordarlo, o sea, cuidado, que nadie se lleve a engaños. Es algo que se ha aprobado, que llevará un tiempo que lo implementen, evidentemente, pero que está aprobado. Y mañana te pueden decir, ¡Ey, tú hiciste esto tal día! Curarse de cometer errores. Nada más. Yo solamente digo curarse de cometer errores, porque los errores luego se pagan. Y en nuestra hacienda se pagan carísimos. Así que, bueno, luego ya cada uno, evidentemente, debe decidir qué hacer y qué no hacer. Suif también anda por aquí. Y vamos a ver ahora en análisis varias cosas. Me habéis pedido Stellar. Vamos a pedir, por supuesto, si Aquaman pide Stellar, yo le doy Stellar, le doy lo que quiera, por supuesto. Eso es Aquaman, copón. En fin. Bitcoin está muy bien, pero yo no quería ver Bitcoin aquí. Lo que quiero ver es... ¡El tríteres! ¿Dónde está el tríteres? Abajo, en la T. O ese de T. La U. La T digo yo también. Vaya, es un normal. En fin. Bueno, ya vemos que sigue el caminito de Jerez. Va haciendo... Ya empieza a hacer curvatura. Vamos a ver cuándo baje. ¿Qué decide hacer? ¿Cuándo baje? ¿Qué quiere decir hacer esto? Que Bitcoin sube. ¿Vale? Por eso digo, tiene pinta, por todo lo que vemos, que nos podemos ir arriba. ¿Y por qué? ¿Y por dónde? Eso era un chiste, viejo. Imagino que algún más de unos lo sabréis. Bueno, vemos que ya teníamos una línea de tendencia. Toque, 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 toque. ¿Vale? Se rompió. Se retesteó. Y abanicamos. ¡Pum! Siguiente línea de tendencia. Toque, 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 toque. Se perdió. Veremos ahora dónde llega el abanico. Cuando empezamos así, no hemos podido con el máximo anterior. No hemos podido ahora aquí con este otro máximo anterior. ¿Vale? Y ya empezamos a tener lo que se busca después de esto. Que son mínimos descendentes. ¿Sí? Hasta este momento no los habíamos tenido. Todos los mínimos han sido ascendentes. Quitando este movimiento, que es muy normal. Es un movimiento de culminación. Cae, pero este mínimo no se perdió, que es el importante. Y a partir de aquí tenemos un mínimo. Este mínimo se pierde zona clave. Lo tenemos en los 4,18%. ¿Sí? Bien. Esto, en cuanto a lo DST, ¿qué nos hace? Bueno, ver un poquito el panorama de Bitcoin. Bitcoin, de momento, en el esquema que teníamos dibujado sobre este hombro, cabeza, hombro. Vale. Aquí teníamos un doble hombro, podríamos decir un hombrito más el hombro. La cabeza, un hombro, un hombrito, pues para cumplir. Bueno, más o menos. De momento es un poco chorra, pero la estructura está intachable. No se ha perdido. ¿Por qué? Recordad que desde que empezamos con la tontería del hombro, cabeza, hombro, vimos que teníamos una línea que no deberíamos de perder. Un canal paralelo, es algo aproximado, no es algo exacto, evidentemente. Y bueno, pues no se ha perdido. Aquí hubo un amago, pero enseguida se recuperó y nos fuimos para arriba. Retroceso y seguimos arriba. Si termina de cumplir y rompe esta zona superior, estamos hablando más o menos en estos momentos de los 67.112, debería ir arriba, hacer un pullback atrás y luego ya irse para arriba. Bueno, ¿esto es posible? Sí, es probable. No, yo no puedo probar que vaya a pasar. Por varias razones y entre otras, si pasase eso, creo que después vendría un retroceso interesante. ¿Por qué? Pues porque también tenemos unos futuros del CME que cerraron en 63.975, que evidentemente los que tienen que cerrar el gap son ellos, pero siempre que ellos van atrás a cerrar ese gap, que está, pues como, según precios, pues como 2.500 dólares más abajo, vamos nosotros detrás a cerrar también un poquito. Sean 2.000, sean 3.000 dólares, los que sean, no importa, buenos son. Y a lo mejor es simplemente un amago. Entramos dentro de este canal, no cumplimos con la figura, pasa no límicamente que está un poquito, la verdad, ya bastante tocadita, pero sigue vigente, y podemos llegar a la parte superior del canal y volver a caer a la parte inferior. Eso sería... música, armonía, maravilloso, fantástico. Entrar dentro de un canal de ese tipo, que bueno, lo tenemos dibujado. Vamos a verlo aquí. Taca, 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 aquí, ¿vale? Nuestra querida zona de soporte, la línea naranja, zona de máximos, ¿vale? ¿Qué hicimos? Nos subimos, hicimos una ruptura por encima, no hemos podido con la línea de tendencia principal, que es toda esa zona verde ascendente, inclinada, hemos caído, la zona la retesteamos, la línea naranja, ¿vale? Se retesteó, como vemos aquí, caímos, retesteamos, y nos hemos ido abajo. Zona de soporte, volvimos a ir a la zona, pero no llegamos ni siquiera a retestear justo esa zona, ¿vale? Antes, vinimos abajo, volvimos a retestear zona de soporte, y empezamos a subir. Es probable que esta vez, si lleguemos al menos, al menos, a los 68,650, que es esa, bueno, pues esta línea que tenemos aquí, 68,622, lo tengo marcado más o menos, es algo aproximado, ¿vale? 68,600. Si llegamos ahí, pues bueno, estaría bastante bien, y si no, y volvemos aquí, y perdemos, para mí sería mejor. Pero yo qué sé, lo de siempre, Bitcoin no nos hace caso, no nos quiere, ay, Dios mío. Vemos, en horario de cuatro horas, ha subido el precio, ha subido el volumen, ¿sí? Creo que esto está bastante claro. Vamos a ver, en las dos horas y media que quedan, si somos capaces de coger ese volumen y no empezar a reducirlo. Si empezamos a reducirlo, ya sabemos que luego vendrá caída. En una hora sí que hemos tenido ese pequeño movimiento, así un poquito tonto, pero en realidad al final, ¿qué ha hecho? Veis aquí, tenemos una vela, menos volumen, menos volumen, cosa que se ha roto hace una hora. En esta hora, bueno, pues de momento está ahí tonteando. Importante, en toda esta subida, también el volumen parece que empieza a moverse un poquitito. Vamos a ver, yo creo que esta semana, vamos a ponernos en diario, después de todo este movimiento de testeo una zona, me voy arriba, esta vela es súper importante porque abraza la anterior, testeo y ya no llego con los cuerpos, solamente se queda una mecha y vuelvo a tirar arriba. Creo que si conseguimos pasar de los 67, 8 o 50 más o menos, podemos ir a atacar otra vez la zona de máximos, que a lo mejor esto, coge y se hace un doble techo y luego se nos viene abajo, pues podría ser, quién sabe, no lo sé. Pero vamos a depender mucho de qué, de estos señores, ¿sí? Diario vemos que la semana pasada tenemos un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que fue poco a poco descendiendo el volumen de negociación. Esto es un índice, aquí están sumados absolutamente todos. Y si vamos al más importante, que son vuestros amigos de BlackRock, vemos que la zona de soporte, si la dibujamos, es exactamente la misma. Vamos a dibujarla ahí. Vamos a marcarlo como zona de soporte. Es exactamente la misma que tenemos ahora. Y aparte, tenemos también, pulsamos la tecla Control, hacemos clic y duplicamos capa. Y ya tenemos ahí otra zona de soporte. Claro, aquí se soportó, estamos tocando, tocando, tocando. Vamos a ver qué pasa. Si cayésemos a esta zona, bueno, sería apoteósico, sería maravilloso. Es posible que después del halving se pudiese hacer algo así. Igual sería dibujar un techo, volver a caer, subir un doble techo y al final caer. No lo sé, ya veremos. Qué es lo que nos hacen, qué es lo que nos dicen, cómo nos manipulan. Como dicen muchos, ¿sabéis qué? Los mercados solamente son un desastre y son una manipulación continua. Claro, por eso nos gustan. A ver, nosotros intentamos adivinar esas manipulaciones. Ni más, ni menos. Y jugar en base a eso. Una vez lo haremos mejor, otra vez lo haremos peor. Pero es que ese es el juego. O sea, si tú entras al mercado pensando que el juego es otro, claro, luego te pega una bofetada de realidad el mercado y pasa lo que pasa. En fin, de momento estamos en esas zonas, zona de resistencia. Estamos tocando, bueno, la parte superior del TP2, de todas formas. Lo vemos aquí, TP2. Estamos en la parte superior de ese canal. Vamos a ver si es capaz de parar, ¿no? Si vamos a ir a cerrar el gap antes de ya. Porque tendríamos que ir en breve si lo vamos a hacer antes de la apertura. O vamos a pasar de la apertura de ahí y vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ver qué decide. Entonces, resistencia. Pues en la zona de resistencia. 68.400. Soporte, más o menos. Más o menos. Tenemos un soporte más abajo. 63.800, ¿vale? Tenemos 5.000 dólares ahí. Bastante interesantes. En cuanto al canal completo, tenemos la parte inferior en 61.800. 62. Vamos a cerrarlo en 62. Y la parte superior en 68.6. 68.5, más o menos, ¿vale? El total market, de momento y en el día de hoy, está verde. Que te quiero verde. ¿Por qué? Pues porque si Bitcoin está subiendo un poquito y las altcoins nos han dado un fin de semana bastante bueno en general. Bueno, pues sube. Y la dominancia de Bitcoin, pues hoy baja. ¿Qué pasa cuando el total market sube, la dominancia de Bitcoin baja? Aunque sea muy poquito, ¿vale? Simplemente ha estado un poquito más abajo. Luego un poquito más arriba. Vale. ¿Qué pasa con el resto? Vamos a poner aquí el resto de dominancias importantes. USDT baja también. USDC baja también. Con lo cual, las altcoins volare. Volare si volare, señores. Entonces, hay altcoins que están yendo muy, 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 muy bien. A ver, evidentemente esto no es un juego para todas. Ni para todos. Pero bueno, al final, de momento. Shiba, muy bien, Shiba. Vamos a poner aquí para el USD. Vamos a ponernos por porcentaje de cambio. Primero las más negativas, que son un poquito menos. Shiba subiendo un 3.32, así que bueno, bien. Melon cayendo un 8. Hydra, Nord un 4%. SHA, 3.98. Boson Protocol, 8 y pico por ciento también. Aitek, un 3.43. Bueno, está dentro de la ruptura que ha hecho ahí, que teníamos en cuatro horas marcada. Fijaros cómo ha roto y está haciendo slippage por encima de la línea de tendencia. Vamos a ver qué decide. Si el mercado sigue así, yo creo que está simplemente acumulando. ¿Veis cómo el volumen ha ido bajando? Un poquito menos interés. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cuándo abra el mercado? Mañana. En algún momento va a romper el volumen arriba. Ahí no hay interés ya por la caída. O sea, baja el volumen ya. La gente no vende. Es claro, muchas veces el efecto que se genera. A ver, sí, sí, me parece muy bien lo que queréis hacer, pero yo ya no vendo. No vendo. Va bajando el volumen. Ya no vendo, no suelto nada. A ver, tiene que volver a tirar arriba si quieren, si hay movimiento en el mercado. Si hay interés en el valor. Y bueno, ya estamos por debajo del 3% prácticamente, así que nada. En la parte positiva tenemos a IDEX, 43%. Muy, muy bien. O sea, fijaros el pepinozón que ha metido. A por los máximos anteriores. A ver si los rompe y puede empezar a hacer algo un poco más decente. Entonces, vamos a estar dentro de una zona de acumulación que ha estado haciendo. Pam, 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 pam. Una vez que rompa esta zona, que vemos que precisamente está justo ahí, este apoyo. Resistencia, 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 resistencia. Hay que romperlo. Tiene fuerza y posiblemente lo pueda romper. Tiene que acumular ahora aquí, hacer una banderita para intentar luego atacar la siguiente zona. Hace HMX, CFX, también 15%. Luna, 13%. Anfi, 12,29. Había estado un poquito castigado. Anfi, después de esta subida, ha estado acumulando otra vez en zona. Y necesita pasar la zona de los 9,5. Una vez que las pase, pues bueno, será otra cosita. Dodge, 10%. Zona de resistencia importante, histórica, como vemos. Toda esta línea roja que veis aquí es una zona de resistencia súper histórica. Se perdió, se retesteó una vez, dos veces, tres veces. Al guano, al infierno. Zona de acumulación. Se retesteó, no se pudo. Volvemos a zona de acumulación. Se ha retesteado y ya no hemos bajado a la zona de acumulación. Eso es un síntoma muy bueno. Ahora también está intentando romper nuevamente la zona. Y bueno, pues tiene bastante buena pinta ya atacándola desde un punto de vista un poquito más suave. Desde una parte más, un poquito más hacia arriba. Así que bueno, puede tener bastante buen desempeño. Y luego será una zona de soporte muy, muy fuerte y muy importante. Pero hay que romperlo y hay que romperlo con volumen. Vamos a ver si esta semana se rompe. ¿Qué tiene pinta de ello? ATA, que también está bastante bien. 8.92 está en un punto bastante bueno. Vamos a ver si esta zona que tiene de resistencia, toque, 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 la rompe. Que es la primera zona que tiene que romper. Después de romper la línea de tendencia, para romper una tendencia tenemos que ir a romper este máximo anterior. Este toque que hay aquí. Bueno, pues está en ello. Y ya, pues tiene muy, muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. ICP también un 8.82. Muy bien por ICP porque después de todo este subidón, ¿qué ha hecho? Acumular. Pa, 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 pa. En el momento que rompa esto ya me he hartado de decir que es una zona súper importante, zona clave. Porque es la zona de la pérdida ya de este canal paralelo que se fue al cubano. Pues eso, en el momento que tire prácticamente no hay resistencia. Y fijaros que desde donde estamos hasta el primer punto, que sería este que hay aquí, estamos hablando de un 57%. Siguiente punto, que sería la línea verde que tengo marcada, 93. Y luego ya nos iríamos ya a un ciento y pico por ciento. O sea que bastante bien, muy bien. Porque la zona de acumulación que ha hecho me gusta mogollón. Ope también está por aquí. Tong, reggaetón, Ki, Rune, 651. Igual, después de este subidón, haciendo su bandera. A ver si sigue, que seguirá. Evidentemente en el momento que decida hacerlo. Y OTX 583, muy bien. Igual, 3 cuartas a lo menos. Haciendo fantástico. Tita, por supuesto. O sea, una de las niñas bonitas del ciclo. Rose 622, también lo está haciendo bastante bien. Así que, bueno, en general, pica un montón por el 5%. VR, Lit, Iota, Cirrus, Riff, 559. La zona que tiene que romper ahora mismo, súper importante. Después de este pepinazo que metió. Bueno, buen retroceso. Acumular en la zona, porque la zona importante era esa línea roja. Lopage se fue, se pasó de frenada. Y cuando te pasas de frenada, lo que no has bajado antes, lo bajas después. Y esto pasa con todo. Río, 567. También lo tenemos en cartera. La olvidada, pequeña, la que está aparte. Pero fijaros cómo está. Como un pepino. Por eso la elegí. Así que, bueno, pues... Está tremenda. ¿Cuánto tenemos? Por cierto, es que... A ver, como está en la cartera de Holt, tampoco me vuelvo demasiado loco. Pero... Pero por ver ahora mismo cómo estamos, estamos en un 165% de beneficio con Río. Desde el 8 de diciembre no está nada mal. Noodle. Muy bueno, Noodle. Otra de las redes que, ojo, ojito con el pepinazo que voy a meter con la carrera de las altcoins que se metan, ¿vale? Cuando haya un bullrun de verdad, una altseason verdadera, cuidado con Noodle, ¿vale? La voy a poner naranja porque, hostis. Solana está muy bien. También Naka, evidentemente, ¿cómo no? Nakamoto Games. La llevamos siguiendo desde la zona de acumulación en la parte inferior en diciembre del 22. Cash, que refresca más, también está por aquí. Litecoin, bien, 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 Solana, 5%. A ver si recupera Solana la zona de los 200. Y bueno, una vez que pase este máximo de 210. Bueno, importante ahora mismo es que se acerque a la zona de 192 y empiece a acumular. A partir de ahí, pues bueno, también está bastante bien. Si os fijáis en las velas de volumen, cómo ha ido bajando las barras de volumen, es decir, pierde interés esa caída. La gente deja de vender. Bueno, si mete Bitcoin una sacudida, se puede ir a los 147. Y esto venirse abajo más en la línea de tendencia que tenemos marcada, ¿vale? Toque, 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 toque. Y, bueno, poder comprar ahí. A mí personalmente no me vale la pena el reentrar ahora mismo a estos precios. Si cae, evidentemente, y se apoya en la línea que a mí me interesa, entonces sí. Si no, no. Entonces muchas veces decís, ¿cuándo entro y cuándo no entro y cuándo acumulo más? Cuando te valga la pena de verdad. Haz las cuentas bien, ¿vale? Ah, que baja un 5% y quiero acumular más. Relax, espera. Esperas y el mercado te dice que esperes, claro. Tienes que leer el mercado, el contexto, todo. Bien, dicho esto, vamos a por Stellar. A ver cómo está. Vamos a ponerlo por símbolo porque si no me pierdo. Vamos a la X. Aquí, aquí, aquí. Aquí a la M. Aquí a la M. USD 0.1346. Bueno, está bastante bien. Ha tocado la zona que teníamos marcada de apoyo en 1176 y empieza a rebotar. Objetivo. Vale. En el corto plazo. Si Bitcoin se lo permite, fijaros como la zona en la que está. Vamos a marcarla. Bueno, la parte superior está ahí, pero la parte en la que estamos ahora mismo es una parte intermedia de canal. Veis que tenemos resistencia, 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 resistencia. O sea, si la consigues romper al cierre, aunque vemos que tal, igual que ha pasado con muchas, ¿no? El volumen ha ido bajando, 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 bajando. Y estos son ondas. Fijaros como sube el volumen, cae el volumen, cuando llega a un punto vuelve a subir el volumen, cae el volumen, cuando llega a un punto vuelve a subir el volumen. Y es lo que necesitamos ver, una subida de volumen. Voy a ver porque no he visto cuál era el precio objetivo o algo así, creo que eran 13 con no sé cuántos. En principio yo no lo veo mal, o sea, si vemos, mira, esta subida, ¿vale? Está subida, vamos al máximo, y tiene un retroceso. Se nos ha venido, joder, 0, 7, madre mía, justo al punto, clavadito, y coincidiendo más con soporte. Ha rebotado, pasa a Golden Pocket y está peleando ahora mismo en la zona de 50%. Es una zona de lucha, es totalmente lógico. La clave yo creo que está en los 0, 14, 1, 0, 14, 0, 14, 14, venga, vamos a dejarlo en 14, 14, me ha gustado. 14, 14, 36, en el 0, 3, 8, ¿vale? Ahora, viéndolo desde otro lado, ¿vale? Viéndolo desde otro lado, que es el siguiente movimiento que hemos tenido, que es este retroceso, ¿vale? Yo este retroceso digo, ¿qué objetivos tiene este retroceso? ¿Vale? Yo tiro, y de momento 0, 24, nos hemos apoyado justo, clavadito, nos estamos pegando con 0, 38, ¿vale? O sea, tenemos del movimiento global lucha en 0, 50, y del movimiento, bueno, de este último movimiento, que es, digamos, el que nos puede dirigir un poquito más, como si fuera una EMA, más, más, vamos a darle importancia. Si rompemos 0, 38, que además coincide con la línea que acabamos de marcar de resistencia, pues bueno, por lo menos el recorrido a, fíjate que nos vuelve a decir 0, 14. Antes nos ha dicho 0, 14, 14, y a este 50 nos estaba marcando 0, 14, 0, 2, ¿vale? Pues 0, 14 creo que puede ser un objetivo en el muy corto plazo bastante decente. Voy a ver porque yo juraría, yo juraría, dudas y preguntas, estamos en Discord, en el apartado de alumnos. Vamos, no te veo, account closed. Lo dejo porque tengo muchas preguntas por medio. Vale. Vale, aquí está. No, please, please, esto es otra cosa. Vaya hombre, pues no te encuentro Héctor, no veo él. Yo juraría que me has dicho algo, algo de, que lo he visto antes en el móvil. Ah, no vale, espérate, ya verás. Estoy viendo en alumnos, pero en el pipo. Aquí está, efectivamente. 0, 13, 0, 13, 9, 8, 8. Bueno, pues creo que hemos coincidido. Vale, me estaba diciendo, zona objetivo, 0, 13, 9, 8, 8, 8. Está perdiendo chicha. No, está perdiendo chicha. Has visto que por el análisis que hemos hecho, la están perdiendo todos. Pero, la zona objetivo, 0, 14, o sea que hemos coincidido perfectamente. Ahora mismo el soporte, el soporte, yo lo vería en 0, 24, ¿vale? En la zona de 0, 12, 82. Ahí tienes que ver dónde quieres soltar. Importante, ¿vale? Si Bitcoin tiene un pequeño tironcillo y podemos romper esa zona de 0, 3, 8. Pues efectivamente, la zona de 0, 14, que es más o menos, me has dicho 0, 13, 9, 8, 8. Clavado. Coincidimos. Se nota la escuela, ¿eh? Se nota la escuela, vamos. Ostras. Tremendo. Vale, entonces, bueno, sí, yo lo veo. Lo veo en muy corto plazo. O sea, un par de días. Fíjate cómo, además, la media que tenemos tirada en el RSI, bueno, está cayendo. El RSI va subiendo, estamos por encima de 50. A poco que meta una rechucho de nada, de una vela diaria normal y corriente, te ha llegado ahí, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver si, vamos a ver si lo hace. Que yo creo que sí. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre. De momento, la vela de 4 horas es buena. La vela de diario, vamos a verlas por velas. Es muy buena, veis que cómo abarca todo el TP2 completo. De mínimo a máximo, clavadito. Y la vela semanal, ¿vale? Esta es muy importante. ¿Qué marca? Un martillo invertido. Perdón, uy, uy, cómo estoy yo. Un martillo. O sea, después de una semana de indecisión, ¿vale? Un martillo. Ahora bien, ahora bien. El RSI sigue estando, ya está cayendo, sigue estando un poquito alto. Ahora, otra cosa importante del RSI semanal, que es este, ¿vale? Aunque caiga, podemos subir, ya lo sabéis, ¿sí? Porque estamos todavía en zonas muy altas. Si bien hay acento que aquí hay un rebote, es decir, esta semana sigue cayendo todavía. Suba un poquito, luego cae, lo que sea. Y luego rompe esto. Esa es la clave. Venirnos a la zona de 58. Va. Apoteósico. Ahí hay una clave muy importante. Dejo esta línea de tendencia ensemanal aquí. A lo mejor nos molesta un poco, así que voy a hacer una cosa. Es en visibilidad. Le voy a decir que se vea solamente en semanas, de tal forma que no nos moleste. En el resto de las gráficas, pero que tengamos esa línea de tendencia ahí, que es muy importante. A ver qué pasa con eso cada halving. Porque podemos caer, apoyarnos, o ni siquiera caer, volver a subir. Y luego ya, una vez que llegue el halving, o previo halving, haya gente que ya empiece a descontar y a vender. Ya sabéis que cuando se meten los institucionales y, pues bueno, todo el tipo de inversores que hay ahora. Voy a quitarlo para que se vea, porque si no, con tanta línea no se ve. Es clave, es una clave súper importante para tener en cuenta a la hora de hacer muchas mediciones. Entonces, bueno, lo dicho de momento, semanas muy buenas, una semana de indecisión, una semana de caída con un martillo, una buena recuperación. Es posible tener una semana verde. Por supuesto que sí, e irá por los máximos históricos. Y después, Dios dirá, porque nos quedan esta semana, empieza Semana Santa, todavía tenemos unos días laborales importantes. La semana que viene, ya entramos en el mes de abril. Y, tachán, dos semanas después, tres semanas después, pan, ya nos queda nada. Lo que llevamos esperando mucho tiempo, llega ya. Entonces, chicos, no vayamos a cagar la hora, ¿vale? Aguantar, apretar el culo. Yo sé que muchas veces el clic dice así, le meto, le meto, le meto. Pero muchas veces, de verdad, es que no vale la pena. ¿Y por qué no vale la pena? Porque lo que viene después es lo importante. Donde estamos ahora no es lo importante. Lo que viene después sí es lo importante. Entonces, si cuando llega ahora lo importante, la cagamos, no es el momento, ¿vale? Ya la cagaremos en el mercado bajista, ya la cagaremos cuando nos pilla la contra, porque nos va a pillar en algún momento. O sea, eso tenerlo claro. Eso de, no, yo sé adivinar exactamente el punto del techo. No, no, más o menos. Y aún así, nuestra propia codicia, nuestras ganas de más, muchas veces, muchas veces no llega a ser codicia, pero sí es ese de, yo sé que puedo un poquito más. Nos pilla una operación a la contra y, bueno, pues perdemos. Hay que hacer, se aceptan las pérdidas y aquí para ti, después lo voy a recordar que esas pérdidas son parte de los beneficios. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.